Música Empezó el segundo semestre de la Liga para que apoyen a sus equipos favoritos Meses esperando este día de hoy, volver al equipo, venimos al estadio justamente a decir Santa Fe te amamos y creemos que puedes ser campeón, vamos Leones, vamos a ganar Música Yo estoy apoyando a mi equidad hoy, mañana y siempre Que viva la fiesta del fútbol, que viva el fútbol profesional colombiano Música Música